Última fucking hora, Matt Cardona, always ready baby, llega a Impact Wrestling, está pasando exactamente en este mismo momento, Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, viendo Hard to Kill, sale Ace Austin con Matt Matt Fulton, exigiendo una lucha por el campeonato de la División X y para sorpresa de todos, sale Scott Diamore, le dice, que tenga una lucha con alguien que siempre está listo y Matt Cardona, anteriormente Zack Ryder, es Impact Wrestling, sabemos que estuvo en Eidolium un pasado, ahora mismo acaba de llegar hace unos segundos aquí y se está enfrentando en este preciso momento en Hard to Kill a Ace Austin, Matt Cardona, anteriormente Zack Ryder, llega a Impact Wrestling, manténgase al pendiente de Lucha Libre Online para más información.